Música Música Quisiera ir por favor conmigo Vamos a tomar este tema en esta hora Hechos capítulo 1 Versículo 8 por favor Dice la Biblia Hechos capítulo 1 versículo 8 Y yo quiero predicar bajo el tema Los propósitos del Derramamiento y de la Manifestación del Espíritu Santo Hechos 1, 8 Dice la Escritura Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Ahora nos vamos a Hechos capítulo 2 Versículo 1 Dice la Biblia ahí Cuando llegó el día del Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos Se refiere a los creyentes Por cierto que estaban en un lugar alto En un aposento Y de repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron Todos llenos Diga conmigo todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablase Moraban entonces en Jerusalén Judíos, varones, piadosos De todas las naciones bajo el cielo O sea judíos que habían nacido En otras naciones Y que estaban en esa fecha Y en ese momento En la ciudad de Jerusalén Dice Y hecho este estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno le oía hablar En su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados Diciendo Mira No son galileos Todos estos que hablan Muy bien De hecho Cuando el Espíritu Santo desciende Y que empiezan a escuchar Esa multitud Que empieza A glorificar a Dios Algunos empezaron a cuestionar Y empezaron a decir Que estaban Embriagados Se levanta Pedro Da una explicación Explica el cumplimiento De Joel capítulo 2 La promesa del advenimiento Del Espíritu Santo Y ahora sigamos leyendo Entonces el 2.39 Por favor Fíjese lo que está diciendo Esta es la parte final De ese discurso Dice Porque para vosotros Es la promesa Está diciendo A los que están ahí presentes Y también para nosotros Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor Nuestro Dios llamare Y con otras Y muchas palabras Testificaba Y les exhortaba diciendo Sed salvos De esta perversa generación Así que los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Uno con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Amén Muy bien Yo no sé si usted Se había preguntado En algún momento hermanos Yo le voy Yo le dejé de tarea La última vez Que prediqué En este capítulo Que leyese todo el capítulo Y que empezase a leer El libro de los hechos Yo no sé si usted Se había preguntado Cuál sería el propósito Y los beneficios Acerca del derramamiento Del Espíritu Santo Permítame decirle Que esto no comienza aquí Que esto comienza Muchos años atrás Con una promesa De hecho La promesa primera Que se cumplió Que el profeta Isaías Habló Era acerca del nacimiento De un Salvador Isaías habla Tan claramente De Jesús De su nacimiento Que nacería De una virgen Habla de su ministerio Y habla de su sufrimiento Oye Y ese cumplimiento Se dio Y lo está narrado En los evangelios Ahí queda Asentado Esa verdad Impresionante Pero hubo otro profeta Que había Hablado Y profetizado También Con más de 700 años De antigüedad O antes De que esto sucediera Algunos dicen Que son 820 y tantos años Oye De que el Espíritu Santo Descendería Vendría Eso es lo que dice Joel Se derramaría Sobre las generaciones Y por lo tanto Cuando nosotros Abrimos el libro De los hechos Capítulo 2 Y que dice El día del Pentecostés Y todos estos Acontecimientos Oye Es el cumplimiento De una promesa El Señor Llama mi atención Que fue precisamente En el día del Pentecostés El día del Pentecostés Es una fiesta Judía En el cual El pueblo Iba a dar Gracias a Dios Porque habían cosechado Ese año En otras palabras Los primeros frutos Traían ellos En el altar Y se le conocía Como las fiestas De las primicias O el día de las primicias La tradición judía También dice La tradición No la Biblia La tradición Dicen que Años atrás Este En ese día Precisamente Moisés había recibido Los mandamientos De Dios En otras palabras Para los judíos Tradicionalistas Era un doble motivo La celebración Del día del Pentecostés Para todo judío Varón Piadoso Por lo menos Ellos tenían que estar Presentes En tres fiestas Una de las principales Fiestas De los judíos Esta era una de ellas La fiesta Que acababa De pasar Bueno Le quiero decir Que Jesús Murió Precisamente También En otra fiesta Y quisiera Irme un poquito Hacia atrás De hecho De hecho Jesús había muerto En la fiesta De la Pascua La fiesta De la Pascua Eran 50 días Anteriores A la fiesta Del Pentecostés Jesús murió En la fiesta De la Pascua Jesús resucitó Y la Biblia habla Que después De que resucitó Hermanos Se le presentó A sus discípulos Oye Se le presentó A sus discípulos Por 40 días Y después De presentárseles Por 40 días Les dijo A ellos Que subiesen A Jerusalén Y que esperasen La promesa Del Espíritu Santo Estamos hablando Entonces De que pasaron Los discípulos En la ciudad De Jerusalén Diez días En un aposento alto Esperando la promesa Del Espíritu Santo En este pasaje Hay varios Pasaje Hay varios detalles Interesantes En el pasaje Primero que nada El día Lo señaló Dios Fue muy significativo El día del Pentecostés Vamos Era un día de fiesta Era un día nacional Era un día estratégico Era un día Donde las naciones O los judíos De todas las naciones Se habían congregado En la ciudad De Jerusalén Dos El ambiente Que prevalecía En medio De los discípulos Que estaban En el aposento alto Dice que todos Estaban unánimes Juntos Que estaban En el mismo sentir Bien podemos Estar juntos En un lugar Pero no podemos Estar a lo mejor Del mismo ánimo Tres Que el anhelo Que tenían Los discípulos Oye Era un anhelo Profundo Tenían hambre De Dios En otras palabras En otras palabras Sentían la necesidad Estaban en una Búsqueda De Dios Y cuatro La forma Que Dios Descendió En esa ocasión La forma En la cual Él se hizo presente Fue una forma Vamos Un tanto Particular Descendió Y dice Que aquel lugar Aquel lugar Fue lleno De un viento Recio Y fue Lleno Dice De un fuego Que se asentaba Sobre cada uno De los que estaban Presentes Dice la Biblia Que sopló Sobre aquella casa Dice Y vino Un viento Recio Y luego Dice Enseguida Dice Vino Un fuego Asentándose Sobre cada uno De los que Estaban Presentes Cinco La magnitud De ese Evento La Biblia Habla Dice Que todos Fueron Llenos Dice Que todos Diga conmigo Todos Le quiero decir Que los discípulos Habían caminado Con Jesús Por tres años Y los discípulos Habían sido Fieles Hasta el último Momento Y en otras Palabras Habían recibido La llenura O recibían En ese momento Como una especie De coronación O de bendición Vamos En otras Palabras Recibieron Después de caminar Tres años Con Jesús Esa bendición Esa unción Especial Pero hubo Otras personas Que en algún Momento Dado Que a lo mejor No tenían Ni tres años O a lo mejor Semanas O días Y que recibieron Al igual Pero que Permanecieron En aquel Aposento Alto Y recibieron Es un regalo Y no es Una recompensa Hay veces Nosotros Queremos Recibir Queremos ganarnos Eso Y permítame decirlo Que Dios Nos lo ha dado Porque es una promesa Porque es una promesa Ya para nosotros Como creyentes Cuando hablamos Nosotros Habla de la magnitud De la profundidad Este La realidad Es que alguien Definía esto Como Cuando hablamos Acerca De la unción De la gracia De la presencia De Dios Alguien definía Algo que me gustó Y decía Que hay niveles De gracia Y de unción Dice En ocasiones La mayoría De nosotros Hemos experimentado Su presencia Cuando le adoramos Cuando llegamos A un lugar Cuando levantamos Nuestras manos A un lugar Donde se adora Dios Desde luego Un lugar Como este Yo creo Que ahorita Que estaba La adoración Usted pudo Percibir La presencia De Dios O en ocasiones Hemos llegado A un lugar Así A una casa De oración Y el ambiente Que prevalece Es un ambiente Hermoso Que nos abraza Y sabemos Los que ya Somos creyentes Que es la presencia De Dios Las personas Que nos visitan Cuando llegan Por primera vez A un lugar Así como este Dicen Algo está aquí Que bonito Este lugar Que bonito Están los focos Que bonito Este letrero No, no Se trata De eso Es la presencia De Dios Oye Que está En el medio Nuestro Pero también Existe otro Nivel Que yo lo Considero Y es simple Y sencillamente Alguna observación Particular El nivel De la unción Donde El Espíritu Santo Se mueve Y usa Personas Con dones Es donde Hay manifestaciones Es donde La gente En ocasiones Profetiza Es donde Vemos milagros Es donde Donde Se da Alguna Palabra De ciencia Que se Yo Y principalmente Ahí es El Espíritu Santo Usando A las Personas Con los Dones Que ya Le ha Dado Pero cuando Hablamos De una Mayor Profundidad Alguien 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 Decía Acerca De la Gloria De Dios Que ya No son Los hombres Que están Ministrando Sino Que es Dios Y la Presencia Misma De Dios Que Desciende Y toma El lugar De una Manera Tremenda Y que Los que Predicamos Solamente Somos Como unos Espectadores De lo Que está Sucediendo Que Los Milagros Suceden Porque El Poder Y La Gracia De Dios Están Presentes Simple Y Sencillamente O Que Hay Una Profunda Convicción De Parte De Dios Y En ocasiones Nos Sentimos Morir Delante De Esa Presencia Esa Fue La Experiencia Del Profeta Isaías Pero Quisiera Seguir Comentando Acerca De Esto Antes Cuando Yo Examinaba Este Pasaje Me Llamaba Mucho La Atención Como Predicador Me Llamaba Mucho La Atención El Hecho De Que El Hecho Del Principio Que Se Expresa El Principio Del Poder Que Se Da Pasaron Los Años Y Cuando Comencé A Pastorear Empecé A ver Detenidamente El Pasaje Y Me Di Cuenta Que El Pasaje No Solamente Habla De Poder Y Dones Sino Que Habla De Misión Habla De Una Investidura Habla De Por Eso En Esta Tarde Yo Quiero Hablar Con Ustedes Y Examinar El Pasaje Sacar Algunas Verdades Que Creo Que Nos Van A Desafiar Algunas Verdades Que Nos Van A Bendecir De Hecho Yo Quisiera Decirle Que El Libro De Los Hechos Creo Que Es El Libro Que Yo He Leído Más Lo He Examinado Detenidamente Por Muchas Ocasiones Y En Estos Días Que He Estado Examinando El Libro Nuevamente Siempre Hay Algo Nuevo Primero Que Nada Quisiera Compartir Con Ustedes Acerca Del Descenso Propósitos Generales Por Lo Menos Yo Encuentro Cinco Detalles Interesantes Hay Cinco Propósitos Generales Primero Que Nada La Llenura O El Descenso Tiene Que Ver Con Una Promesa Y Dios Siempre Promete Lo Que Cumple Está De Acuerdo Conmigo Dios Siempre Promete Lo Que Cumple La Llenura O Descenso Del Espíritu Santo Tiene Que Ver Con Un Pueblo Con El Pueblo De Dios En El Antiguo Testamento Dios Descendía Sobre El Pueblo De Dios Descendía Sobre Reyes Sobre Sacerdotes En La Nueva Gracia Dios Desciende Sobre Sus Pueblos Esto Quiere Se Decir Que Dios Esto Tiene Relación Con El Pueblo De Dios Años Atrás Hermanos Empezó A suceder Algo En El Estado De México En El Estado De México Un Sacerdote Católico Salió Un Artículo En El Cual En Una Revista Que Yo No Sé Si Siga Circulando Que Se llama Selecciones Salió Un Artículo Completo Acerca De Lo Que Estaba Sucediendo En Ese Lugar Que Se Llamaba El Monte María La Realidad Es Que Ahí Estaba Habiendo Sanidad Del Liberaciones Y Cosas Extraordinarias Como Como Lo Que Conocemos Nosotros En Una Campaña O En Una Iglesia Evangélica Avivada Aquel Hombre La Historia Es Que Aquel Hombre Era Una Persona Que El Sacerdote De Ese Lugar Era Una Persona Que Tenía Problemas Con El Alcoholismo Fue A Un Retiro Espiritual Oye De Ellos Mismos Y En Ese Lugar Tuvo Un Encuentro Con Dios Fue Liberado Fue Sanado Regresa A La Parroquia Donde Él Está Cargo Oye Su Vida Empieza A Ser Transformada Y Todo Empieza Con Una Necesidad De Una De Las Feligreses Que Estaban Allegadas A La Iglesia Católica Dijo Padre Me Van A Operar Ore Por Mí Es Más En Su Testimonio Dice Que Aquella Mujer Le Agarró La Mano Y Le Dijo Ore Por Mí Otro Dijo Ore Por Mí Y Lo Que Empezó A Hacer Aquella Persona Empezó A Predicar A Cristo Empezó A Orar Por Los Enfermos Y Las Personas Empezaron A Ser Sanas Pero Lo Más Impresionante Es Que Empezaron A Recibir El Bautismo Con El Espíritu Santo La Realidad Es Yo Le Dije Que El Descenso Del Espíritu Santo Tiene Que Ver Con El Pueblo De Dios Aquel Sacerdote Llegó El Momento Hermanos En Que Le Dijeron Oye Tú Pareces Un Pastor Evangélico No Tienes Cabida Con Nosotros En Otras Palabras Lo Despidieron Este Y Aquel Hombre Estableció Otro Reunión De Retiros Que Se Llama El Monte Moria Yo No Sé Si Exista Le Estoy Hablando De Algunos Años Atrás Y Se Levantó Una Congregación Muy Fuerte En Aquel Lugar Pero Estoy Hablando Que Esto Tiene Que Ver Con Su Pueblo Vamos La Llenura Del Espíritu Santo Tiene Que Ver Con El Pueblo De Dios Tercero La Llenura O El Descenso Del Espíritu Santo Tiene Que Ver Con Personas Comunes Antes Esta Promesa Era Dado A Profetas Sacerdotes Patriarcas Reyes Pero Hoy Conmigo Y Tiene Que Ver Con Mis Generaciones Cuando Tú Examinas Detenidamente El Capítulo Dos Del Libro De Joel Te Vas A Dar Cuenta Que El Espíritu Santo Será Derramado Sobre Nuestros Hijos Y Sobre Nuestras Hijas Habla También Sobre Los Siervos Y Sobre Las Siervas Las Personas Que Estaban Como Esclavos Aún Tenían El Cielo Estaba Abierto Para Ellas Y Podían Recibir La Llenura Del Espíritu Santo Cinco La Llenura Del Espíritu Santo Tiene Que Ver Con Un Nuevo Tiempo En La Historia Como Nunca Antes Ha Sucedido Vamos Gente Común Con Poder Extraordinario Se Lo Voy A Repetir Es Gente Común Con Poder Extraordinario Lo Que Estamos Viendo En El Mundo Hoy Hermanos Es Que Dios Está Usando Personas Comunes Para Hacer Grandes Cosas Yo Puse Aquí En Mi Escrito Una Serie De Nombres De Personas Que Son Muy Conocidas Pero También Puse Una Serie De Pastores Amigos Y Predicadores Que Dios Los Ha Levantado Con Una Gracia Muy Singular Y Puse Abraham Pérez Alejandro Escobedo Y Empecé A Poner Y Al Final Yo Le Puse Pero No Te Descartes Tú Porque Estás En La Promesa Que Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Porque En Ocasiones Solamente Vemos A Esas Personas Y Las Admiramos Pero La Realidad Hermanos Es Que Dios Quiere De Igual Manera Traer Un Trato Personal Con Cada Uno De Nosotros Por Tanto Quisiera Ir Entonces De Lo General A Lo Particular Y Quisiera Decirle Que Los Propósito De Impartir Su Gracia Dice El Texto Y Fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Estoy Hablando Que El Cielo Descendió Que El Cielo Oye Se Hizo Presente Que La Gracia En Los Corazones De Los Disípulos Se Reposó Fueron Todos Llenos No Solamente Los Disípulos Sino Todos Los Que Estaban En Aquel Momento Pero De Allí En Adelante Uno Que Me Llama La Atención Aparece En El Libro De Los Hechos Capítulo 10 Cornelio El Centurión Aquel Hombre Que De Igual Manera Que Los Disípulos Recibió Una Visitación Del Espíritu Santo Pero De La Biblia Me Quisiera Ir A La Casa De Muchos De Nosotros Sé Que Algunos De Ustedes Han Recibido También La Visitación Y La Promesa Del La Familia Juárez O Las Familias Que Están Aquí Representadas Todos Aquellos Que En Algún Momento Dado Hermanos Han Recibido La Llenura Del Espíritu Santo La Visitación Del Espíritu Santo Tal Vez Algunos De Ustedes En El Pasado En Un Campamento En Un Retiro Que Se Yo En Una Campaña O En Un Culto De Domingo Usted Recibió La Llenura Del Espíritu Santo Pero Vuelvo A Decirle No Se Trata Solamente De Mi Sino Que Se Trata De Mis Generaciones De Que Mis Hijos Sean Llenos De La Promesa Y Del Poder Del Espíritu Santo Hechos 1 8 Dice Y Recibiréis Poder No Es Cualquier Cosa Sabe Que Desde El Punto De Vista Bíblico El Pecado Había Cerrado Los Cielos El Pecado Y La Trasgresión Nos Había Cortado Toda Relación Con Dios El Sacrificio De Cristo Y La Obra De Cristo En La Cruz Del Calvario Nos Relacionó Nuevamente Con El Padre Pero Cuando Hablamos Del Cumplimiento Del Pentecostés Es El Favor Inmerecido De Dios Dios Mismo Descendiendo Y Bautizando Y Llenando A Sus Hijos Sea Su Nombre Glorificado Yo Que Usted Se Lo Daba Bien Fuerte Es La Mayor Manifestación De Gracia Que Jamás Ha Existido Es La Mayor Manifestación De Gracia Que Jamás Ha Existido Una Un Tiempo Único Y Una Gracia Y Un Favor Como Nunca Hermano Ciertamente Esta Generación Ha Sido Bombardeada Con El Pecado Pero También Esta Generación Oye Tiene Mayores Recursos Que Cualquiera Otra De Las Generaciones Anteriores Contamos Con El Espíritu Santo En Nuestra Vida Sea Su Nombre Glorificado Para Siempre No Estoy Solo No Estoy Solo Que Bueno Que Se Animó La Manifestación Del Espíritu Santo Número Dos En el Propósito Particular Tiene El Propósito De Empoderar A la Iglesia De Impartir Poder No Solamente Sentir Bonito Algunos Dicen Ay Que Bonito Sentir Hermano No 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 Recibir Poder Hechos 1 8 Dice Y Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Después De Que La Iglesia Oye Recibió O Los Disípulos Recibieron Esta Gracia Y Este Don De Parte De Dios Su Vida Fue Oye Su Vida Fue Bendecida Su Vida Fue Levantada Su Vida Fue Este Su Vida Fue Transformada Por El Poder Del Espíritu Santo Ves A Una Generación Moviéndose En Señales Y Maravillas Y Acompañando Dios Y Testificando Juntamente Con Ellos La Realidad Hermanos Que en Ocasiones O Ignoramos O no Anhelamos Las Cosas Que se Sido Sido Llanadas Me Refiero A Los Dones Y La Gracia Que es Impartida Por El Espíritu Santo Yo Le Estoy Diciendo Que Tiene El Propósito De Empoderar A La Iglesia De Posicionar A La Iglesia De Donde Tú Oye De Donde Tú Te Mueves En El Poder Y La Gracia Del Espíritu Y Cres En Estas Promesas Recibes De Parte De Dios Recuérdese Que La Promesa Decía Recibiráis Poder Cuando Nosotros Lo Vemos Desde El Aspecto Práctico Entonces Ese Poder Que Eso Que Recibimos Es Poder Para Vencer El Pecado La Mayor De Nosotros Que Estamos Aquí Hemos Sido Agobiados Y Tentados Por Parte Del Tentador Y Del Pecado Alrededor De Nuestra Vida Siempre Va Haber Tentación Pero Cuando Él Está Diciendo Les Voy A Dar Poder Es Para Que Puedas Vencer Al Pecado A La Tentación Y Al Tentador En El Nombre De Jesús Porque Él Te Está Empoderando Poder Para Vencer Al Mundo De Hecho La Biblia Habla Que El Enemigo De La Fe Es El Mundo La Biblia Dice Entonces Que Recibimos Cuando Hablamos Del Mundo No Estamos Hablando De Personas Sino Estamos Hablando Del Sistema Que Prevalece Contra Dios Pero Pero Recibiremos Poder Para Vivir Por Encima De Los Patrones Que El Mundo Establece Para Vivir En Una Vida De Victoria En Victoria Sea Su Nombre Glorificado Para Siempre Ciertamente Que Que El Pecado Abunda Pero En La Fe Y En El Creyente La Gracia Es Sobreabundante En El Aspecto Práctico Recibimos Poder Escúcheme Bien Hermanos Para Edificar Y No Para Destruir Más Hay Personas Que Por Causa De Su Debilidad Por Causa De Sus Actitudes Equivocadas Y Por Falta De La Gracia Y De La Virtud Que Estamos Hablando Entonces En Lugar De Edificar Oye Están Destruyendo Estamos Entonces Diciendo Que Es Poder Para Edificar Y No Destruir Y Cuando Hablamos Desde El Aspecto Devocional Poder Para Testificar Y Orar La Realidad Que En Ocasiones Hermanos Muchos De Ustedes Tienen Miedo Hablar De Las Cosas De Dios Muchos Son Cristianos De La Secreta O sea En Otras Palabras Nadie Sabe Que Es Cristiano Permítame Decirle Hermanos Que Cuando El Fuego Y La Presencia De Dios Marca Tu Vida Entonces No Te Puedes Callar Dice Que Oye Pedro Antes Negaba Fácilmente Al Señor Después De Que Recibió El Bautismo Y La Llenura Del Espíritu Santo En Lugar Lo Tomaron Preso Porque Dios Lo Había Usado Para Sanar Alguna Persona Lo Llevaron A la Cárcel Dice Y Entonces Le Prohibieron Terminantemente Le Dijeron Te Prohibimos Que Hables Y Testifiques Acerca De Cristo Y Él Osadamente Decía No Podemos Dejar De Decir Lo Que Hemos Visto Y Oído Oye No Me Interesa Lo Que Ustedes Puedan Hacer Conmigo En Otras Palabras No Tememos No Tememos Las Amenazas Y Se Levantaba Osadamente Estoy Hablando Que Recibimos Poder Para Testificar Y Por Que No Decirlo Nuestra Vida De Oración Oye Cuando Somos Llenos De Su Presencia Nuestra Vida De Oración Cambia Hacemos Oraciones En El Espíritu Hacemos Oraciones Poderosas Hacemos Oraciones De Fe Nos Paramos En Los Derechos Que Tenemos Como Creyentes Y Todo Esto Lo Provoca El Espíritu Santo En Otras Palabras Repito El Texto Y Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Cuando Haya Descendido El Espíritu Santo Sobre Tu Vida Poder Para Vivir Una Vida Recta Y Pura Delante De Dios Pero También Poder Para Servir De Todo Corazón Al Señor Hay Personas Que En Ocasiones Hermanos Tienen Buenos Trata De Algo Más De Buenos Anhelos Necesitas Decirle Señor Yo Necesito Un Revestimiento Yo Necesito De Tu Gracia Yo Necesito De Ti En Otras Palabras Oye Que Importante Es Que Tu Vida Sea Llena Normalmente Cuando Yo Aconseco A Alguna Persona Lo Primero Que Le Pregunto Le Digo Ya Recibiste El Bautismo Con El Espíritu Santo Porque Muchas De Las Debilidades Que Los Cristianos Tienen En Ocasiones Es Por Falta De Relación Con El Espíritu Santo Muchos De Los Problemas Que Las Personas Tienen En Su Vida Diaria Es Por Falta De Una Relación Genuina Con El Espíritu Santo Y Cuando Ellos Me Dicen Que No Yo Les Digo Tú Necesitas Buscar Porque Es Para Ti No En Ocasiones Nosotros Tenemos El Pensamiento Que Los Donen La Gracia Y La Llenura Del Espíritu Santo Solamente Es Para Los Pastores Para Los Profetas Para Los Evangelistas Para Los Líderes No Es Para Gente Común Y Ordinaria Como Tú Y Yo Que Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Estoy Diciendo Que Dios Quiere Bendecir Tu Vida Y Levantar Tu Vida A Otro Nivel En El Cual Tú No Has Vivido Sea Su Nombre Glorificado Levanta Tu Mano Y Yo Quiero Más De Dios Yo Quiero Más De Dios Dale Un Fuerte Aplauso Al Señor Ahí En Lo Particular El Propósito De La Manifestación De Dios Es Impactar Naciones Cuando Yo Estaba Armando Este Mensaje Había Yo Puesto Originalmente Hermano El Término Pueblo Pensando En El Pueblo De Dios Pero Cuando Usted Va Hechos Dos Y Ve La Cantidad De Gente Que Se Juntó Representando Naciones La Realidad Es Que Dios Quería Impactar Naciones Dice Que Había Judíos De Todas Las Naciones De La Tierra Y Ahí Empieza A Mencionar Diferentes Países Y Diferentes Lenguas Que Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Que El Propósito No Es Oye Impactar Un Pueblo Sino Impactar Naciones Dice La Biblia Hermanos Que Cuando Descendió El Espíritu Santo Dice Que Hubo Un Estruendo Como De Un Viento Recio Y Dice En El Versículo 6 Y Hecho Este Estruendo Se Juntó La Multitud Y Estaban Confusos Porque Cada Uno Lo Oía Hablar En Sus Propias Lenguas Cada Vez Que El Espíritu Santo Hace Algo En Algún Lugar El Propósito Amado Hermanos No Se Trata De Entretener A La Iglesia Si No Se Trata De Impactar No Se Trata De Fuegos Artificiales Para Que Nosotros Estamos Diciendo Mira Que Bonito No Se Trata De Transformación Sino Que Fuego Que Fuego Que Purifica Esto Es Lo Impresionante La Multitud Que Estaba Allí Dice Fue Impresionada Eso Ha Pasado A Través De La Historia Hechos Capítulo 2 En La Historia De La Iglesia Y En El Último Gran Despertamiento Donde Salieron Una Muchas Denominaciones Y Muchos Ministerios Oye Y Muchos Hombres De Dios Oye Fue En La Calle Azusa En La Ciudad De Los Ángeles Un Hombre De Color Llamado James Seymour Era Un Hombre De Color Que Tenía Anhelo De Las Cosas De Dios Vuelvo Al Punto Hay Gente Que Puede Estar En La Iglesia Pero Puede Estar Indiferente Y Aquel Entonces Había Mucho Racismo Y Aquel Hombre Joven Que Era Tuerto Por Cierto Decidió Y Pidió Entrar A Un Instituto Bíblico Por Causas De Las Leyes Racistas Que Había No Le Permitieron A Él Hermanos Entrar Al Instituto Con Los De Sentarse En Las Aulas Sino Que Se Quedaba Allí En Un Salón Donde Guardaban Los Enceres De Limpieza Con La Puerta Abierta Y Aquel Hombre Estaba Absorbiendo Todas Las Cosas Recibiendo La Palabra Aquel Hombre Sale De Ese Lugar Se Va A Una Ciudad Y Finalmente Llega Hermanos Hasta Los Ángeles California A La Calle Azusa Él Empieza A Predicar Y Entonces El Espíritu Santo Se Empieza A Manifestar Personas Empiezan A Hablar En Otras Lenguas Personas Empiezan A Ser Sanadas Personas Empiezan A Ser Bautizadas Manifestaciones De Parte De Dios Impresionantes Comenzaron A Suceder Esto Se Corrió Por Las Naciones Escúcheme Y Empezaron A Venir Misioneros Pastores Y Obreros De Diferentes Lugares A Visitar La Calle Azusa Por Lo Que Estaba Sucediendo En El Sentido Espiritual Nosotros Nacimos En La Cruz Del Calvario Con Cristo Jesús Pero En El Sentido Organizacional Hermanos Nosotros Nacimos Hermanos Nosotros Nacimos Organizacionalmente En La Calle Azusa De Allí Salieron Personas Y Que Después Se Denominaron Como Iglesias Independientes O Como Asambleas De Dios O Como Denominaciones Que Tenían Una Misma Experiencia Que Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Estoy Diciendo Hermanos Que Dios Está Pensando En Impactar Naciones No Entretener Gente Cuando El Espíritu Santo Desciende Dice Que Fueron Atraídas Las Gentes Los Judíos Que Estaban Alrededor Hoy 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 La Ciudad De Jerusalén Cientos De Personas Algunos Dicen Que El Aposento Alto Estaba En Un Acceso En Un Anexo Del Templo Y Dice Que Ellos Se Convocaron En Aquel Lugar Y Los Empezaron A Escuchar Dice Hablar En Las Lenguas Que Ellos Habían Nacido En Otras Palabras Había Un Mensaje De Dios Había Una Presencia De Dios Había Un Común Denominador Del Cual Fluían Todas Las Cosas Y Era Dios En Otras Palabras Yo En La Mañana Ponía Un Ejercicio Interesante Y Yo Le Decía A La Gente Para Despertarla Dije Vamos A Hacer Algo Los De Estas Dos Filas Van A Decir Gloria a Dios Están Listos Para Decir Gloria a Dios Están Listos Este Lado Van A Decir Dios Es Poderoso Pero Los Vamos A Decir Al Mismo Tiempo Los Tres Cuando Yo Diga Una Dos Tres Espéreme Los Que Están Acá Que Van A Decir Los Que Están Al Centro Que Van A Decir Que Paso Hermana Hágase Para Allá Y Los Que Están De Este Lado Que Van A Decir Mire Vamos A Decirlo A La Una Y A Las Dos Y A Las Tres Está Listo Fíjense Cómo Se Va Oír Impresionante Interesante Está Listo No Se Me Va A Quedar A Hermano Si A La Una A Las Dos A Las Tres Algo Así Se Escuchó Se Oyó Bien Está Listo Una Vez Más Una Dos Tres Hasta Hasta Usted Se Cimbró En La Silla Ya Despertó Al Que Está Enseguida Ahora Si Vamos Con Usted Impresionante Muchas Señales Y Maravillas Eran Hechas Muchas Señales Y Maravillas Eran Hechas El Punto Era Impactar Naciones Vamos Todos Hablaban En Diferente Lengua Pero Todos Glorificaban A Dios Quisiera Decirle Que En la Biblia En el Libro De Génesis Hubo Una Situación Inversa A lo Que Estamos Hablando Cuando Tú Vas Al Libro De Génesis Te Vas A Encontrar A Un Grupo De Personas Con Un Mismo Pensamiento Aquellas Personas Dios Les Había Dicho A Los Primeros Moradores De La Tierra Les Había Dicho Vayan Multiplíquense Y Pueben La Tierra Y Dice Que Ellos Dijeron Nos Quedamos En Un Lugar Hagamos Su Nombre Y Edifiquemos Una Torre Que Llegue Hasta El Cielo Y Esa Torre Se Conoció Como La Torre De Babel Por Cierto Que Esa Torre Los Cimientos De Esa Torre Todavía Están Como Vestigios Arqueológicos En Ese Lugar La Diferencia Amado Hermano La Diferencia Entre Babel Y Pentecostés Es Que En Babel Fueron Dispersados Pero En El Pentecostés Los Que Babel Fueron Confundidos Pero En El Pentecostés Fueron Edificados En Babel Fueron Confrontados Por Dios Por Sus Malas Actitudes Pero En Pentecostés Fueron Compungidos Por El Espíritu Santo En Babel Estaba El Juicio De Dios En El Pentecostés Y En El Aposento Alto Estaba La Bendición De Dios En Babel Había Un Edificio Humano Oye En El Pentecostés Edificando Un Edificio Espiritual En Babel Prevalecía El Orgullo Humano En Pentecostés Prevalece La Sabiduría Divina Quiere Que Le Digo Una Cosa Cuando Descendió El Espíritu Santo Sobre Aquellos Los Que Dice Que Muchos Estaban Confusos Pero Dice Y Muchos Se Preguntaban Que Era Esto Pero Otro Dice Que Se Burlaban La Realidad Hermanos Es Religiosidad Nunca Podrán Entender Todo Lo Que Procede De Dios Hay Personas Que Se Han Atrevido A Decir Que Los Dones Y Las Lenguas Y Las Manifestaciones Del Espíritu Santo Son Del Diablo Creo Que Eso Es Hasta Peligroso En Cierto Sentido Quisiera Decirle Que El Diablo No Edifica El Diablo Destruye El Diablo Oye No Unifica Sino Que El Diablo Dispersa En Otras Palabras Le Estoy Diciendo Que La Manifestación Del Espíritu Santo Tiene El Propósito Hoy En Lo Particular De Glorificar A Dios Todos Los Que Estaban En Ese Aposento Simple Y Sencillamente El Centro De Atención Era Dios Al Hijo Y Al Cordero Al Cual Le Decían Gloria Su Nombre Podemos Darle Un Fuerte Aplauso Y Decirle A ti La Gloria Y si La Gloria Desciende A El Si La Presencia De Dios Desciende Y Bautiza A Dios A La Gloria Si Los Enfermos Sanan A Dios A La Gloria Si Alguien Profetiza A Dios A La Gloria Si Alguien Se Levanta Haciendo Hoy En El Nombre Del Señor Prodigio Señales Y Maravillas A Dios Sea La Gloria Si Alguien Se Llama Se Levanta Lleno Del Espíritu A Dios Sea La Gloria Es Dios Quien Lo Hace Glorifique A Dios Entonces Quiere Que Le Guau Que Presencia Tan Hermosa La Manifestación De Dios En Lo Particular Tiene El Propósito De Levantar Testigos Por Las Naciones Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Entonces Me Serán Testigos El Punto Aquí Era Misión Y El Propósito De Dios Era Levantar Una Iglesia Empoderada Que Se Parara En Todos Los Lugares Y Que Empezara A Testificar Por Las Naciones En Sus Casas En Sus Trabajos Que Dios Es Grande Dije Que Dios Es Grande Que Dios Es Poderoso Que Nuestro Dios Es Fuego Purificador Que Nuestro Dios Es Santo Sea Su Nombre Glorificado Para Siempre Yo Siento La Presencia De Cuando Pedro Escuchó Hermano Que Aquellas Gentes Decían Que Estaban Borrachos Aclaró Y Dijo Son Las Nueve De La Mañana Señores No Están Borrachos Como Vosotros Piensan La Realidad En Ocasiones Las Manifestaciones O Las Cosas De Dios A La Gente Le Parece Locura Porque Se Tienen Que Discernir Espiritualmente Cuando Yo Veo Una Persona Danzando Glorificando A Dios Siendo Bautizado Digo Dios Estás Haciendo Alguien Cuando Veo Alguien Embriagado En La Presencia Del Espíritu Santo Digo Dios Estás Haciendo Algo Poderoso Con Él Y Con Su Casa Con Su Familia Porque Lo Que Te Suceda A Ti Va Va Trascender En Tu Casa Si Recibes Poder Tu Casa Va Ser Bendecida Si Recibes Levanta Pedro En pie Con Los Otros Once Disípulos Y Empieza A Hablarles Claramente Y Empieza A Decirle Del Gran Error De Haber Crucificado Y Entregado A Cristo Dice Que Alzó Su Voz En Otras Palabras No Ya No Tenía Miedo Testificar Había Osadía En Días Atrás Pedro Había Negado Al Señor En Días Atrás Pedro Había Claudicado En La Fe En Días Atrás Pedro Le Había Negado En Otras Palabras Pero Ahora Pedro Había Recibido La Investidura Y Se Levantaba Delante De Que Delante De Los Que Él Había Negado Al Señor Y Les Testificaba Y Predicaba Con Osadía Un Sermón Impresionante Uno De Los Mejores Sermones Que Están Escritos En La Palabra Está En Hechos Capítulo Dos Está Donde Habla De La Respuesta De Parte De Dios Para El Mundo Oye Y Habla Directamente Al Corazón Y Habla Cerca De La Necesidad De Que Todo Hombre Se Arrepienta Y Tenga Un Encuentro Con Él Pero No Solamente Fueron Palabras Sino Que Hubo Poder Dígale El Que Está Enseguida Ese Poder Lo Necesitamos Pedro Hablaba Con Osadía Con Poder Y Vino La Unción Del Espíritu Santo Usó Aquellas Palabras Y Entonces Fueron Compungidos De Corazón Y Decían Entonces A Pedro Y A Los Disípulos Que Haremos Varones Hermanos Pedro Les Dice Es Necesario Que Se Arrepientan La Manifestación Del Propósito De Dios Tiene Convencer Al Pecador De La Necesidad De Salvación La Necesidad Oye De Que Está Perdido Y Que Necesita Un Salvador Es El Espíritu Santo Mientras Yo Estoy Predicando Yo Sé Que El Espíritu Santo Está Hablando Al Corazón De Muchos De Ustedes De Los Que Se Han Alejado De Los Que Están Viviendo En Vidas Tibias De Los Que No Han Consagrado Su Vida Totalmente Al Señor Mientras Estoy Predicando Esto Yo Sé Que La Obra Del Espíritu Del Cual La Iglesia Existe Es Que Se Establezca Entonces El Reino De Cristo Sobre Este Mundo Que Todo Mundo Conozca Que Jesús Es El Señor Que Todo Mundo Conozca Que Jesús Es El Señor Cuando Una Iglesia Recibe La Llenura Del Espíritu Santo Entonces La Iglesia Deja De Ser Un Club De Entretenimiento Y Se Convierte En Un Club De Entrenamiento Un Lugar Donde La Gente Es Investida Capacitada Recibe Poder Para Ir A Ministrar En El Poder Del Espíritu Para Ir Orar Para Ir Hablar Con De Nuevo Y Con Gracia Sea Su Nombre Glorificado Cuando La Iglesia Entiende Esta Verdad Entonces La Iglesia Se Vuelve Una Sucursal Del Cielo En La Tierra Oye Porque Lo Que Está Arriba Ha Descendido La Gracia El Poder Y La Manifestación De La Gloria De Dios Está En La Iglesia Y Cuando Alguien Entra A Un Edificio A Un Lugar De Adoración Dicen Dios Está Con Ellos Necesito De Dios Quisiera Quisiera Decirle Que La Manifestación De Dios Tiene El Propósito De Fundamentar Una Iglesia Fuerte En La Fe El Espíritu Santo Cuando Desciende Y Empieza A Hacer Esas Obras Extraordinarias En La Iglesia Tú Vas Encontrar En Hechos Capítulo 2 Algunos Detalles Que Son Impresionantes Número Uno Fíjese Antes Ellos Se Peleaban Por Papeles Protagónicos Quién Es El Más Grande En El Reino De Dios Ahora No Ellos Estaban Dispuestos A Seguir Y A Servir A Los Demás Estoy Diciendo Que Tú Ves En Hechos Capítulo 2 Dice Que La Iglesia Entonces Los Creyentes Que Reina De Los Apóstoles Tenían Un Conocimiento De La Palabra Que Había Sido Expresado Por Cristo Traído Del Antiguo Testamento Al Nuevo Testamento Había Sido Aplicada Esa Verdad Y Entonces Se Bajaba La Revelación De La Palabra En Un Conocimiento Práctico A Los Nuevos Creyentes Que Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Ellos Perseveraban En Lo Que Los Disípulos La Comunión Unos Con Otros O sea Había Comunión Entre Los Hermanos Y Dice Que Ellos Perseveraban En El Partimiento Del Pan Hay Tres Cosas Perseveraban En La Doctrina Había Unanimidad En El Pensamiento Había Unanimidad En Las Relaciones Había Unanimidad En La Fe Se Sentaban Y Tomaban La Santa Cena Dice Perseveraban Entonces En El Partimiento Del Pan Y Algo Se Había Destapado En La Vida De Ellos Antes Cuando Cristo Invitaba A Los Disípulos A Orar Sabe Que Pasaba Se Quedaban Dormidos Si Está Aquí Hermano Antes Cuando Cristo Se Los Llevaba Al Monte A Los Disípulos A Orar Ellos Se Quedaban Dormidos Y Ahora Dice El Texto O Hechos Capítulo 2 Perseveraban En La Oración Quiere Se Decir Que Su Vida Devocional Había Sido Afectado La Oración En Conjunto Es Poderosa Y Había Propósitos De Oración Unidad En La Oración Que Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Entonces Ellos Perseveraban Unánimes Cada Día Que Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Estoy Diciendo Que En La Iglesia Primitiva Todos Los Días Había Una Actividad Todos Los Días Había Algo Que Hacer Todos Los Días Había Almas Que Salvar Todos Los Días Había Oye Alguna Actividad En La Cual Ellos Se Hacían Presentes Y Dice Partiendo El Pan Por Las Hermanos Se Visitaban Cuando El Espíritu Santo Oye Desciende Sobre Una Iglesia Las Asperezas Se Tienen Que Ligar Se Estoy Diciendo Las Asperezas Los Resentimientos Las Cosas Empezamos Entonces A Tener Comunión Unos Con Otros Y El Resultado De Estas Cosas Dice Alababan A Dios Y Tenían El Favor De Todo El Pueblo Demás Primero Se Burlaron Y Ahora Los Veían Como Ejemplo Y Lo Veían Como Bendición Resultado De Esto Que Todo Esto Que Estoy Hablando Es Que Cada Día Se A La Iglesia Los Que Habían De Ser Salvos Los Disípulos Conocían Algo De La Obra Del Espíritu Santo En El Pasado Conocían La Historia Porque Ellos Eran Judíos Sus Papás En Las Sinagogas Y Sus Papás Le Decían Hijo Sabes Que Nosotros Estuvimos Prisioneros En Egipto Y Dios Nos Mandó Un Libertador Llamado Moisés Y Luego Abrió El Mar Rojo Les Hablaba De Hechos Poderosos Dios Nos Dio Agua En El Desierto Dios Hizo Caer Maná Del Cielo Les Platicaban Los Hechos Poderosos De Dios Pero En Ese Momento Como Nación Estaban Abajo Hermanos Estaban Prisioneros Estaban Cautivos Y Como Como Creyentes Estaban Alejados Me Refiero A La Nación De Israel Ellos Habían Conocido De Los Hechos Del Espíritu Santo En La Vida De Su Nación Así Como Nosotros Tal vez Conozcamos La Historia De La Revolución Ellos La Conocían Así Pero Un Día Se Encontraron Con El Hijo De Dios Con Cristo Y Los Llamó A Los Disípulos Y Ellos Entonces Al Conocer A Cristo Estaban Conociendo A Dios Y Dice Que El Dedo De Dios Y La Mano De Dios Estaba Con Cristo Y Entonces Ellos No Solamente Habían Oído Sino Que Ellos Empezaron A Ver Las Obras Del Espíritu Santo De Manera Personal Como Cristo Obraba Como Cristo Sanaba Como Cristo Libertaba Vieron Como Cristo Caminaba Sobre Las Aguas Como Cristo Multiplicaba Aquellos Panes Entre Aquella Multitud Y Sobraban Panes Y Ellos Decían Él Es un Profeta Y En Un Momento De Revelación Pedro Dijo Él Es el Hijo De Dios Y Dijeron Es el Hijo De Dios Y Por Lo Tanto Lo Que Operan Él Es el Espíritu De Dios Y Por Eso Lo Siguieron Hermanos Porque Fueron Cautivados Por Causa De La Presencia En En Particular Lo Que Llamó Mi Atención Cuando Yo Llegué A Una Iglesia Fue El Poder De La Gracia De Dios Que Estaba Y El Poder Del Espíritu Santo Que Estaba En ese Lugar Me Cautivo Me cautivo Tercero Caminaron Con Jesús Y Dice Que Jesús En Algún Momento Hechos Capítulo 20 Versículo 19 Al 23 Dice Que Soplo Sobre Ellos Y Le Dijo Reciban El Espíritu Santo Y Lucas Capítulo 10 Dice Que Entonces Ellos Fueron Y Sanaron Enfermos Echaron Fuera Demonios Algunos Exégetas Dicen Que Fue Una Unción Transitoria Es Como Decirte Te Doy Algo Te Doy Algo Para Que Conozcas De Ese Algo Pero Hay Más Algunos Dijeron Que Eran Las Primicias Del Espíritu Santo Dijeron Te doy Algo Extiende Tu Mano Recibelo Y Veas Mi Obra Y Ellos Fueron Y Se Impresionaron Tremendamente Hermanos Porque Empezaron A ver La Obra De Dios Pero Lo Más Importante Es Que Lo Vieron A Través De Sus Vidas Dios Obrando A Través De Sus Vidas Dios Usando Sus Vidas Y Hasta Ellos Regresaron Y Le Dijeron Señor Los Demonios Salieron Los Enfermos Sanaron Y Jesús Fue Muy Cajante Con Ellos Dijo Pues Eso Es Lo Natural En El Reino De Dios Pero Aseguren Su Posición En El Reino De Dios Asegúrense Que Su Nombre Este Escrito En El Libro De La Vida O Sea Que Es Importantísimo Estar En La Fe Como Es Importante También Aceptar Y Movernos En Los Dones Y En La Gracia Que Muy Fuerte Pero Es Una Realidad Hay Personas Que En El Pasado Recibieron A Unas Tadones Y Ya No Están En La Fe Hubo Algo Que Los Sacó Los De Dios Se Los Llevó Los Engañó Los Sedució Los Hizo Crecer Y Los Explotó El Diablo Porque Así Es El Diablo Y Le Hace Creer Que Es Por Su Gracia O Por Su Piedad No Señores Es Un Don Un Regalo Pero Estoy Hablando Que Primero Oyeron Luego Vieron Luego Recibieron Y Fueron Orientados Y Luego Cristo Les Dijo Ey Yo Ya Me Voy Se Los Dijo Se Los Dijo En Los Cuarenta Días Después De La Resurrección Yo Ya Me Voy Después De Que Yo Me Vaya Suban A Jerusalén Suban A Jerusalén Y Esperen La Llenura Del Espíritu Santo Ellos No Sabían Cómo Iba A Ser Habían Oído Habían Visto Habían Sido Usados Pero No Sabían Que Iba A Descender Un Viento Recio Y Que Iba Descender Un Fuego Y Asentarse Sobre Ellos Dice Que Ellos Fueron Entonces Por Cierto Que La Invitación La Recibieron 500 Personas Y Cuando Llegó El Día Del Pentecostés Diez Días De Espera Solamente Había 120 180 80 Se Se Cansaron Y Se Fueron A Su Casa Y Dijeron Es Mucho Esperar La Promesa No Llegó No Es Para Mi No Soy Bueno Bla 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 Etcétera Y Se Fueron Así Como Sucede En la Fe Muchos Reciben El Favor Muchos Se Quedan Y Otros Se Van Pero Llegó El Momento En Que Recibieron La Promesa Y Le Quiero Decir Que Ellos Se Levantaron Pero Hay Algo Que Le Va Volar La Cabeza Llámame Atención Poderosamente Yo Le Estoy Diciendo Que Ellos Conocían La Obra Del Espíritu Santo Hechos 2 Habla Del Testimonio Lo Que Sucedió Después De Eso Vino Persecución Contra La Iglesia Vinieron Problemas Contra Los Creyentes No Estamos Exentos De Esas Cosas Y Entonces Los Disípulos Empezaron A Sentir Medio Intimidados Hermanos Como Usted Se Empezaron A Sentir Ay Ya No Voy A Buscar De Dios Tengo Muchos Problemas Cada Vez Que Busco A Dios Esa Es Una Mentira Del Diablo Y Se Lo Voy A Decir De Una Mera Muy Sencilla Es Mejor Andar Usted Piensa Que Porque No Se Para Firme Oye El Diablo No Le Hace Nada En Otras Palabras Le Quiero Decir Que Ya Está Del Otro Lado Permítame Decirle Con Mucho Respeto Dice Que Ellos Entonces Sintieron La Presión De La Persecución Y De Las Circunstancias Amenazas Contra Ellos E Hicieron Lo Que Sabían Hacer Hechos Capítulo Cuatro Dice Que Inclusive Les Dijeron Ya Párenle A Eso Los Amenazaron 4 29 Y Fíjese Lo Que Dice Y Ahora Señor Mío Mira Sus Amenazas Y Concede A Tus Siervos Que Con Todo De Nuevo Hablen Tus Palabras Que Era Lo Que Sabían Hacer Orar Mientras Extiendes Tu Mano Para Que Se Hagan Sanidades Señales Y Prodigios Mediante El Nombre De Tu Santo Hijo Jesús Le Estaban Pidiendo Osadía Le Estaban Pidiendo El Respaldo Le Estaban Pidiendo La Manifestación Aquel Que Ha sido Testigo Del Fuego De Dios No Puede Vivir En Las Cenizas Hermano No Me Entendió Aquel Que Ha Conocido El Fuego De Dios No Puede Vivir En Las Cenizas Del Recuerdo Necesita El Fuego De Dios Sobre Su vida Se Lo Voy A Repetir Necesita El Fuego De Dios Sobre Su vida Y Dios En Lo Alto Dijo Pérate 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 Ahí Están Unos Que Están Bajo Presión Ahí Están Unos Que Me Conocen Y Dice Que Entonces Decidió Descender Nuevamente Versículo 31 Y Cuando Hubieron Orado El Lugar En El Que Estaban Congregados Tembló El Lugar Donde Estaban El Lugar Donde Estaban El Lugar Donde Estaban El Edificio Se Simbró Porque Delante De La Presencia De Dios Dice Tiembla La Tierra Dice El Versículo 31 Hermanos Y Nuevamente Todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Hubo Un Revestimiento Nuevo Muchos De Ustedes Están Con Unción Vieja Y Necesitan Un Revestimiento Nuevo Muchos De Ustedes Están Con Temores Y Necesitan Un Revestimiento Nuevo Muchos Están En Las Glorias Del Pasado Y Necesitan Un Revestimiento Nuevo Y Yo Le Voy A Decir Algo Esa Gloria Y Ese Poder Está En Iglesia Todavía Está En Iglesia Si Usted Se Alejo El Fuego Y La Presencia Sigue Sobre Su Iglesia La Iglesia Que Es Verdadera Yo Siento La Presencia De Dios Y Comenzaron A Hablar Comenzaron A Hablar Nuevamente En Otras Lenguas Comenzaron A Glorificar A Dios Comenzaron A Glorificar A Dios Comenzaron A Glorificar A Dios Con Con todo El Respeto Hermano No Viva De Los Recuerdos Usted Necesita Presencia de Dios de Dios de Dios Ahora Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llenas 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 El Cuando tu gloria deslinde un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder Seremos de ti, llenados de ti Espíritu Santo, envuelve a los inundir Derrama tu gloria, esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, llena este lugar Señor, acércate Transformame, quebrantame, restaúrame o vivifícame Libértame, envuélveme, reposa sobre mí Cuando entras en la presencia del Señor El Espíritu Santo viene y reposa sobre ti Él se mueve sobre el caos en tu vida Sobre todo quebrantamiento en ti Y al hablar pasas de muerte a vida Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Es que no puedo ya vivir en tu presencia Te necesito Señor Lléname, transformame, convivo en ti Ven, 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 ven ¡Gracias!